Hola que tal chicos como están y a petición de mucho ya empezaré a subir clases porque he estado subiendo guías, consejos, configuración Pero ahora te voy a mostrar clases que están buenas, que están meta en Call of Duty Warzone 2 Así que hoy comenzamos con la Castoff 762, es un arma que es una de las mejores ahora mismo, de los mejores fusiles de asalto Aquí la llevamos con el cañón como el primero que tiene control de retroceso, velocidad de bala y precisión al disparar desde la cadera Lo ideal es que llevemos el último, pero el último lo tengo bloqueado porque necesito subir la RPK al nivel 16 Pero llevamos este y aquí en el ajuste llevamos full alcance de daño y aquí llevamos 0,10 de estabilidad de retroceso Aquí llevamos en el silenciador, llevamos el primero, que te va silenciador de sonido, velocidad de bala, alcance de daño y fluidez de retroceso Aquí en el ajuste lo llevamos, full velocidad de bala y aquí lo tenemos en el medio Aquí si quieres lo puedes poner, velocidad al apuntar con la mira para que apunte más rápido, pero ya es decisión tuya como la quieres llevar Aquí la empuñadura la llevamos aquí, full velocidad al apuntar y aquí lo tenemos aquí de base, aquí en 0,0 lo tenemos de base Y llevamos la empuñadura, fíjate, frontal de mercenario que está muy pero que muy buena Y aquí tenemos carga ball de 40 bala que es el máximo que coge y tenemos la mira VLKx4 que aquí la llevamos con esto al máximo lejano Y con esto al máximo en velocidad al apuntar con la mira, así que mi gente prueban esa clase, está muy top, así que mi gente vamos con el gameplay No, yo compré el otro día como 3 UAV que lo tiré en el suelo ahí, en una liquidación No, 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 yo lo compré en la tienda, en una liquidación, 3 UAV yo compré Sí, sí, sí Aquí adelante están No, tengo gente aquí, tengo gente aquí, cuidado, hay otro más, hay otro más Derecha, derecha, derecha No, 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 no Ya voy, ya voy, ya voy No digo que lo mataron ahora mismo Let's go Ah, no Ya bloqueé, perro, este huele mucho Pero queda uno, ellos eran tres No sé Ay, miren uno ahí Miren uno aquí atrás ¿Dónde, dónde? Un equipo, un equipo No, me está disparando de atrás, de atrás, de atrás Me está disparando de atrás Cracking, cracking, el de atrás Cracking, el de atrás ¿Está arriba o dónde? Te tiro para el agua, vela ya Cracking, cracking Va en el agua, va en el agua De perro Ya, ya Se mataron, se mataron Se mataron Mira este otro, ¿dónde está? Mira este otro Está en la gasolinera Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Se fue en el Ey, Fata, muchísimas gracias, bro, por este raid, papá Bienvenido a todos A clacking, a clackeado, a clackeado Oye, pero yo le doy una bala y no murió What the fuck Ya te digo Sí, buen día apareció ya de nuevo Hola Guillermico, ¿cómo estás? Me echaban de menos, era la gente ¿Qué es lo que? Ah, me llevan metado ahí, nada Aquí, adelante, aquí, adelante Oye, yo cuando le iba a disparar, me hundí en el agua y no lo pude ver bien La cebolla, bueno No, cracker, esta fue la parte de afuera Esta fue la parte de afuera Este es uno solo Él se tiró, ¿cogió el carro? No, 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 no No, 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 otro, otro, otro Él se tiró La voy parando, la voy parando Lo maté, lo maté, lo maté Lo maté, lo maté, lo maté Aquí hay gente Equipo aniquilado La clase, estoy usando la... Espérate, ahora te digo Déjame ver si puedo matar Aquí al lado, aquí al lado Estos son los compañeros Me tiré mi gente Me voy a meter por aquí arriba Están en el segundo nivel ellos Uhhh, arriba La segunda planta Le tumbé a uno Maté, maté, maté a otro Fue un guay ya, no creo Ya, 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 sí, sí, sí Por eso lo voy a revivir Tú sabes que trae bueno Que metan las retículas No metes retículas aquí 33 personas para... 32 personas Mira, mira, arriba, arriba Enemigo entrando en el área Va a crack Ya, lo maté, lo maté Ya, torlinita, sí sé bueno, eh Ah, bueno ¿Qué tú crees que te va a ganar? Yo vi la oportunidad y la aproveché Imagínate Me estaba olvidando Que son todos unos ladrones Imagínate Yo voy a ver el daño ahorita No te preocupes No, mira el daño Espérate, creo que tengo Tengo gente aquí, tengo gente aquí, tengo gente aquí Hay gente, hay gente Hay gente, hay gente Hay gente Hay uno aquí, hay uno aquí Ahí sí no dice nada, buen día Hay una arriba en el techo Una arriba en el techo Vamos a ti, otro, vamos a ti, otro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Team wipe, team wipe Team wipe Team wipe, team wipe Let's go, papá Eso es rápido Rápido y sencillo Dame, quítame esto Está aquí metida Ah, ok Mira, pero me deja marcar la puñeta No, no es como un guapo Mira, 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 mira Ya, mira, ya, mira, ya la estoy viendo Es un equipo completo Literalmente, ese pana quedó a un tiro Hay otro por ahí Hay otro por ahí Por la izquierda Presentame esa marca Mira, no se vaya sola para allá Eh, se vamos a acabar con los de atrás No podemos dar un sinvergüenza atrapa Que nos reviente Mira Ya, ya, lo reventé Lo reventé Hay otro más, hay otro más Estoy contigo Estoy contigo Ok, te he metido aquí Te he metido aquí En la habitación Buenísimo, ya, buenísimo Eran dos que vengan Equipo, equipo aquí Equipo aquí Equipo aquí Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Crackeado, crackeado Crackeado Uno Ok ¿Cuántos son, Wendy? Más o menos ¿Un equipo full? Además, he visto uno Miren aquí Tengo ahí, tengo ahí Tengo ahí Ey, está bueno Este arma, eh Eh, eh, gente ahí arriba Mierda Gente ahí, gente ahí Gente ahí Me están disparando Sí, sí, lo vi, lo vi Le quité pa'l de placa Le quité más placa Creo que del izquierda también, eh Están disparando, eh Ok, sí, sí No Hay uno, pero Ey, gracias, alguien inusual Gracias por esos regalos, loco Mucho, muchas gracias Abatido, abatido, creo Blanco, para blanco Bueno, estábado Son varios equipos, eh Dos equipos Podemos posicionarnos ya, eh Sí, sí, vamos con eso Este, este yo creo que se va a revivir, eh Wendy, cuidado El que yo batí es por la derecha Se puede revivir Aquí a la derecha Mira, mira, mira La batí, la batí, la batí Ahora sí Ahora sí Yo no lo veo, yo no lo veo, Wendy ¿Tú lo remataste? Tú lo ahí, ves Ok, gracias, gracias Ahora sí Lo craqué, lo craqué Le quité de placa Aquí, aquí, aquí Ataque, ataque de precisión Al frente mío Cuidado, Wendy, cuidado Te lo marqué, te lo marqué ahí Me llame uno, me llame uno, me llame uno El otro está cracking El otro está cracking Por lo mío lo marqué Está al frente, al frente mío Está al frente mío Está al frente mío Espera, espera, espera Yo salgo, yo salgo Tenemos gente del lado izquierdo Lo bajé, lo bajé, lo bajé Te lo marqué ahí a los otros No, pero no me dio ni una kill Yo la agarré, yo la agarré Yo lo había bajado Ok Dame ese luteo rápido No hay bala de fusil Mira ese, mira ese Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Te paro, te paro Lo va a revivir rápido Que tal Coño, mira, me tiré sin querer Quedan dos, quedan dos, quedan dos No tengo bala de fusil yo, loco Tiene que estar metido en la casita Que se está dentro de zona Quedan cuidado Yo creo que yo tengo Sí, en la casita, en la casita Ya voy, ya voy, ya voy Me va a puchar, es un solo que queda Ah, no, son dos, son dos Lo veo, lo veo No, 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 no Si tu bichi me lo mueve No le voy a decir que no Paso morado y fumando veneno